Según el reporte del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, más de 100 empresas inhabilitadas por diversas faltas continúan contratando con el Estado debido a medidas cautelares emitidas por el Poder Judicial. En total estas empresas ganaron licitaciones por 398 millones de soles. Según el documento de proveedores con medidas cautelares vigentes al 12 de noviembre de este año, la empresa DSV Constructores, propiedad de Daniel Salaberry Villa, se encuentra dentro de este grupo. El juez Antonio Escobedo Medina, del cuarto juzgado civil de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, habría emitido una acción de amparo a su favor en julio del año pasado para que el militante aprista continúe licitando con el Estado durante todo el 2013. El jefe de la Odecma en la Libertad se pronunció al respecto y anunció la apertura de una investigación al mencionado magistrado. Efectivamente, de esta y otras informaciones que publicó ya un medio de comunicación, habíamos empezado a hacer unas investigaciones. No tenía noticia de este dato que acabas de traérmelo, entonces voy a empezar una investigación para determinar si en principio las medidas cautelares están correctamente dictadas, o si hay alguna objeción al respecto para proceder. El juez Antonio Escobedo Medina también está involucrado en otros fallos que favorecen a personajes apristas. En el 2004 ordenó un pago millonario al expresidente regional Juan Cubas Cava y durante este año admitió también la acción de amparo en contra de la construcción del Bypass de Manciche. En ambos procesos las salas revocaron sus decisiones y por ello él fue investigado. El proceso todavía no termina, está en resolución de Lima respecto de la sanción que le debe corresponder sobre ese tema. El jefe de la oficina desconcentrada del control de la magistratura anunció que la investigación será sumaria. El DSB Constructores ha recibido una medida cautelar legal o si por el contrario existe regularidad al respecto y se sancionará si es que es así. ¿Cuánto tiempo demora? Las diligencias preliminares las desarrollamos en 30 días hábiles, pero como estos casos ya tienen un antecedente, vamos a tratar de que para fines de enero o comienzos de febrero se tenga una respuesta. La medida cautelar que interpuso DSV Constructores fue en contra de dos resoluciones de la OCE que inhabilitan a su empresa y le impedían de seguir ganando millonarias licitaciones. Gracias por ver el video.